¿Por qué es importante aprender a llevar una alimentación saludable? Los alimentos nos ayudan a reconstruir las defensas del cuerpo y nos dan energía. Además, una alimentación saludable nos puede ayudar a prevenir enfermedades, disminuir el nivel de azúcar en la sangre, a reducir el colesterol, a controlar y a perder peso, a controlar la presión arterial, disminuir el riesgo de un ataque al corazón, a prevenir el estreñimiento y a mejorar la salud y bienestar en general. Cuando no le damos todos los nutrientes necesarios a nuestro cuerpo, el cuerpo intenta recompensar con sus reservas. Cuando éstas se agotan, las funciones de órganos del cuerpo empiezan a fallar. Por ejemplo, el sistema inmune puede dejar de detectar organismos dañinos para el cuerpo, permitiendo así enfermedades como el cáncer. Igualmente, una malnutrición puede producir diabetes, problemas cardiovasculares, anemia, infecciones, migrañas, entre otras enfermedades comunes. ¿De qué consiste una alimentación saludable? Para que el cuerpo pueda funcionar debidamente, necesita proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y agua. Nuestro organismo necesita proteína de los alimentos que ingerimos para fortalecer y mantener a los huesos, los músculos y la piel. Obtenemos proteína de las carnes, productos lácteos, las nueces y algunos granos y guisantes. Los alimentos que más proteínas aportan en una dieta vegetariana son las legumbres, por ejemplo, los garbanzos, lentejas, productos derivados de la soya. Además, los cereales, como la harina de avena, de arroz, cebada, mijo, pasta y pan integral. También de los frutos secos, las nueces, avellanas, almendras, pasas, higos, todo fruto seco. Y de las semillas, por ejemplo, semillas de girasol, de calabaza, de sésamo. Las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse normalmente. Su cuerpo necesita 13 vitaminas. Las vitaminas A, C, D, E, K y las vitaminas B. Por lo general, las vitaminas provienen de los alimentos que consumimos. Cada vitamina tiene funciones específicas. Si tiene bajos niveles de determinadas vitaminas, puede desarrollar una enfermedad por deficiencia. Algunas vitaminas pueden ayudar a prevenir los problemas médicos. En algunos casos, es posible que se necesite un multivitamínico diario para una salud óptima. Los alimentos que más vitaminas aportan en una dieta son las frutas. Los minerales son importantes para su cuerpo y para mantenerse sano. El organismo aprovecha los minerales para muchas funciones distintas, incluyendo la formación de huesos, la producción de hormonas y la regulación de los latidos cardíacos. Los minerales incluyen calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro, azufre, entre otros. La mejor manera de obtener los minerales que el organismo necesita es mediante el consumo de una amplia variedad de alimentos. Los alimentos que más minerales aportan en una dieta son los vegetales crudos. Los carbohidratos son uno de los principales tipos de nutrientes. Son la fuente más importante de energía para su cuerpo. Su sistema digestivo convierte estos hidratos de carbono en glucosa, azúcar en la sangre. Su cuerpo usa esta azúcar como energía para sus células, tejidos y órganos y guarda cualquier azúcar extra en su hígado y músculos para cuando lo necesite. Para una dieta balanceada, limite la cantidad de azúcar comercial que usted consume y elija granos integrales en vez de granos refinados. La grasa es la principal fuente de energía. Ayuda al cuerpo a absorber las vitaminas. Es importante para un crecimiento y un desarrollo adecuado y para mantenerse saludable. La grasa brinda sabor a los alimentos y ayuda a sentirse satisfecho. Las grasas son una fuente especialmente importante de calorías y nutrientes para los niños pequeños. La grasa en la dieta también tiene un papel importante en los niveles de colesterol. Pero no todas las grasas son iguales. Usted debe intentar evitar las grasas saturadas como la mantequilla, grasa sólida, grasa de cerdo, grasas trans que se encuentran en las grasas vegetales, ciertas margarinas, las galletas saladas y dulces, bocadillos y otras comidas hechas o fritas con aceites parcialmente hidrogenados. Es preferible usar el aceite de olivo para sus guisos. Todas las criaturas vivas necesitan agua sana y potable. Cuanto se necesita depende de su talla, el nivel de actividad, el clima determina la diferencia. En los Estados Unidos existe uno de los suministros de agua potable más sanos del mundo. Pero la calidad del agua potable varía de un lugar a otro. Depende de la condición de la fuente del agua y del tratamiento que recibe. Es conveniente eliminar o por lo menos disminuir el consumo de comida chatarra o junk food. Estos incluyen todas las carnes, rojas, de pollo, pescado y pavo, comidas refinadas como la harina, productos industrializados que incluyen latas, encajados y pastas, grasas saturadas, el café, las sodas, dulces refinados, colorantes y sabores artificiales y lácteos. ¿Qué puedo hacer? ¿Se me dificulta hacer cambios en los hábitos alimenticios? Hagan los cambios gradualmente, en forma constante y con mucha paciencia. Hacer cambios en la vida se toma tiempo. La clave está en aprender a hacer comida saludable en la casa. Compre un libro de recetas saludables y aprenda un platillo nuevo por semana. Evite comer en restaurantes o comida chatarra. Si tienen que comer fuera de su casa, procure lugares que vendan sándwiches con verduras y sopas. Además, dese la oportunidad de probar comidas de otras culturas, como comida india, greca, vienamés, china, entre otras que preparen comida saludable. Opciones para un buen desayuno incluyen una ensalada de frutas, un licuado de frutas con leche de soya, un té, evite el café, jugos naturales de fruta o vegetales, cereal con fruta o avena. Para la comida, es bueno una ensalada de fruta o verduras, sopas de espárragos, papas, hongos, arroz, lentejas. Evite las pastas. Además, guisados de proteína vegetal como la soya. Procure evitar la carne de origen animal. Opciones para la cena incluyen una ensalada de fruta, un licuado de frutas, un té, jugos naturales de fruta o vegetales, cereal con fruta o avena, sopas de espárragos, papas, hongos, arroz o lentejas. Evite comer comida pesada después de las 7 de la noche. Procure evitar la carne de origen animal.